¡Suscríbete al canal! Y le prometimos a la gente de Patreon, a nuestros amantes y fieles seguidores, que eligieran sus pelis. Y esta fue una de ellas. Esta fue la primera que pusieron ahí. Desde que pusimos el chapurr, entonces estamos hablando de nada más y nada menos que una pareja explosiva. ¡Dos! Así que vamos a desgranarla de una. La primera fue de puta madre. La segunda tiene que ser más de putísima madre. Entonces, señores, no vamos ni a hablar mucho. Que no. Hay que desarmar esto. Recuerden que hay un listado de Patreon que ustedes mismos lo pusieron y le vamos a dar. O sea, vamos a ir tirando pa, 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 pa. Exactamente. Son exclusivamente para Patreon, aunque ustedes saben que también van a venir pa' YouTube en su momento. Son exclusivas para Patreon. Pero después pa' YouTube en su momento. Ustedes saben, pero ustedes saben que Patreon va primero. Ellos saben lo de Patreon. No, no. YouTube va primero también. No, no. Sí. Yo digo que estas películas que vamos a... No vamos a confundirnos. Estas películas que están en el listado... Las seleccionaron en Patreon. En Patreon llevamos a Patreon primero. Después las ponemos pa' YouTube. Nosotros siempre hacemos eso. Siempre. Eso es siempre. ¿Por qué nosotros estamos diciendo eso? A ver si nosotros... Como quiera, vamos pa' YouTube. Pa' YouTube. No, pero... Ya está. Vamos a meter manos, señores. Ellos me entendieron. Señores, miren. Ya realmente estamos, como siempre les digo, a la vuelta de la esquina para los 15.000. Realmente ustedes nos han dado un apoyo tremendo. No se les agradecen el alma, familia. Y a ustedes, gente mía de Patreon, gracias. Gracias. Gracias de corazón. Sigan metiendo manos ahí. Apóyennos heavy y vamos a romper. Una vaina. Una vaina a otro. Así que nada, señores. Pero aún así, recuerden apoyarnos en Patreon. Heavy, heavy. Familia, metan manos. Ustedes saben que todo lo que nosotros recaudemos en Patreon... Es para embellecer el entorno. No hacen falta algunos equipos que tenemos que comprar. Y muchas cosas. Y vamos a seguir metiendo manos. Porque después que estemos heavy, vamos a hacer otra vainita por ahí. Que es una sorpresa. Que nos lo comentan hace mucho. Pero eso viene por ahí. Así que no desesperéis. Que no le vamos a decir qué. Pero tranquilos. ¿Tú estamos hablando del live? No, del live no. No. Nosotros debemos eso. Es un pollo tan claro. Pero hay que prepararse. Claro, tenemos que prepararse. Un micrófono y un par de cositas para tirar ese contenido ahí. Exacto. Por eso es que ellos tienen que apoyarnos heavy. Para nosotros está más ready. Y aún así, seguir metiendo manos en los likes. Señores, recuerden suscribirse, comentar, dar like. Cero spoiler de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Vamos a seguir rompiendo esta madre. Ahí también es el link de nuestro canal de anime no. Ya iba TV. Vayan para allá. Que hay contenido casi mente todos los días. No le digo todos los días porque casi mente. Pero casi mente. O sea, tal vez duramos un día sin publicar. Pero... Nosotros hemos durado hasta una semana. Eso era antes. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Están desacatados? No, pero señores, eso era antes. Ya estamos. Y también está el link de la comunidad de Telegram. Así que familia, el que no esté suscrito en Telegram, le estamos dando seguimiento. Vaya, vaya, vaya. Chimía. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta vaina. Comencemos. Dale ahí. Y avisa de uno. Una pareja explosiva. Eso es... Eso es China. ¿Sabes por qué yo me dedico a Antacarachina? Por, por, por. Los edificios. Mira, ese barco no toca el suelo. O sea, el agua y el suelo. ¿Estás con bien ahí, está ahí, eh? ¿Estás con bien ahí, está ahí, eh? ¿Estás con bien ahí, está ahí, eh? Te digo una cosa. ¿Tú nunca has visto un chino con los cabellos malos? No. Todos dictos lo tienen bueno y las hace. Es que ellos no se liguen. ¿Y aunque se liguen? Sus señales son puertos, no sé. ¿Y qué fue? ¿El paquete que ya dejó? Sí, pero tú viste cómo ya... Estamos aquí. La voto. ¿Cómo era mi CD? No te atrevas a tocar el CD de un chino. ¿Viste bien a esas muchachas? ¿Te adhieron de nosotros? Se burlaron por tu culpa. Solo las invité a tomar un trábol y... Las invitaste a que se desnudaran y que sacrificaran una cabra. ¿Viste? No. Estoy aquí en Hong Kong, porque me dijiste que la pasaría muy bien. Eso ya vacaciones y quiero algo de Mushu. ¿Mushu? ¿Tienes hambre? No, Lee. No solo Mushu, sino Mushu. Mucho dinero. Muchas mujeres. ok vamos al mucho ¿Qué sucede? Maldita, ¿es una presión el viejo? Claro que no Mi superintendente nos invita al club Nos iremos de fiesta No me mientas O te golpearé hasta que llegues a la dinastía Ming Ya está chida En serio, te enviaré de vuelta a Bangkok ¿Te enviaré? Ah, ¿sí es? De acuerdo, vamos de fiesta Dice que estábamos hablando el mismo idioma Esa música de Michael Jackson ¿Cómo está? ¿Quién es seguido? ¿Eso le entombra? ¿No es? ¿Qué es lo que le sostiene a ese sujeto? ¿Es el único que lo está escuchando? ¿Es destruyendo un viejo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, tú compara la música de antes con la música de ahora Y no hay comparación No ¡No! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué es eso? El baño está allá ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú ves que es lo que? Él la tiene Que no coge esa Vamos, quiero oír la cuerda No se detenga, chicas Vamos, cáter Vamos, cáter Vamos, cáter Vamos, cáter Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Estas personas me aman Vamos, aléjate del escenario Estás loco, viejo Soy la estrella La gente me ama Ven a ver esto Está lleno de gángsters Estamos aquí encubiertos ¿Qué es lo que me dañan? ¿Qué es lo que me dañan? ¿Qué es lo que me dañan? ¿Eres un mentiroso? Debemos buscar a reintentar Y debemos actuar con cuidado Con mucho cuidado ¿De qué estás hablando? ¿Quieres sacar a la gente del bar? ¿De qué estás hablando? Son muy peligrosos Los peores de la mafia china ¿Crees que me asustan? Soy de Los Ángeles Ahí inventamos a los gángsters Dame esa placa No Me daré una lección Eres un civil En Hong Kong Yo soy Michael Jackson ¿Y tú, Toto? Mi hermano es Tito Toto es el perro de Oz Dame esa placa No No Cómorzá ¿ 집 medió la pouv�ía dans otra Jó tài Jón tài Jón tài Jón tài Jón tài Axón tài Jón tài Bien, escuché Oja hermes Yo hay quien Como Oja Tien Ok Con C Uiro Más Adventures En otras Dis roadmap S ¿Qué les dije? Le acabas de pedir a todo el mundo que tome su espada, samurai, y te afeite el traseo. ¿Dije eso? Sí. Ven y traduce. Vamos. Resolúchenme. Los mafiosos y las mujeres bellas de este lado, y las mujeres bellas de este lado. ¡Muévanse! Tradúcelo. Quiere a los hombres a la derecha y a las mujeres a la izquierda. Bien, dale como si no hubieran oído. Bien, ¿quién? Traduce. Eh, disculpen, mi amigo está hebre. Ya sé lo que ocurre. Bien, no tengo tiempo para sus juegos. ¡Así que está bien! ¡Sí! Siempre en la China de Zacata. El mejor. De que yo no me vaya arriba. ¡Sí! 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 ¿Qué hablo también? ¿Ya te ha dado? ¿Y ese amarrado tan pendejo es? Es alto, viste ¿Cómo que es alto? Es alto ¿Cómo que es alto? Si no es por carpeño Es dejo los ojos, viste ¿Cómo llegaste ahí? ¡Susprisa! ¡Aguarda! ¡No te vayas, viejo! ¡Vaya, tu espalda! ¿Qué? ¿Tú es paro? ¡Uh-huh! ¡Tú es paro! ¡Qué pendejo! ¿Qué vayas fue eso? Yo creo que no quiero morir El bambú es fuerte Lo que no es fuerte La agarradera ¡Sí! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No puedo creer que haya viajado! ¡Quise vivirlo menos para esta! ¡Susprisa! ¡Qué bobo! Está guillado porque lo engañó No hay que... Él está de vacaciones Sí La crisma La crisma ¡Metsuichi! ¡Ah! ¿No hay que ir a 15 años? Aquí dan masaje El cielo y la tierra ¡No! ¡Esto ya me gusta más! Voy por un masaje Un baño caliente Un té Una keisha Solo sigue mis instrucciones ¡Socó como turista! ¡Soy un turista! ¡Ah! ¡Ah, el hijo de la china nacionalista! ¡Qué te pasa! ¡Oh, muy social! ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, no manches! ¿Cómo va? ¡Eh, mi amigo norteamericano está de vacaciones y quiero que se diviertan! ¡Ah, norteamericano! ¿Eh? ¿Y tiene dinero americano? ¡Oh! Yo lo haré, Eli. ¡No! Yo lo haré, ¿seguro? ¡Seguro! ¿Gracias? ¡Por nada! Por aquí, caballeros. ¡Dique a lo que vinimos! ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Yo estoy listo! ¡Oh! ¡Oh, puta del cielo! ¡Jijiji! ¡Has visto de fuera de serie! ¡Vamos, Hong Kong! ¿Alguna china te había dado un masaje antes? ¡No, pero es que son una bomba! ¡Vengo aquí! ¡Puedes elegir a cualquier chica para ti y para tu amigo! ¡Cualquiera! ¡La que sea! ¡De acuerdo! ¡No sé dónde empezar! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Me enseñé ese pat! ¡Eh, eh, eh! ¡Chicas, porque es linda, pero me... ¡Ja, ja, ja! ¡Señé ese pat! ¡Ey, ey! ¡Sí, por supuesto! ¡También aquella o la amor! ¡También la de allá! ¿Puedo tomarla? ¡También la de allá! ¡Ella! ¡Ella es buena con los mismos! ¡Ah, por supuesto! ¡Estoy escogiendo a la chica que quieras! ¡Que cálmate! ¡Bueno, date prisa! ¡¿Qué pasa contigo? ¡No es el santo negro que está en la fila! ¡Cálmate! ¡No es el apetito, moraz! ¡Por favor! ¡Díganla por la tercera! ¡Ay, cuándote! ¡Ahora será el licencioso! ¡Usted no me conoce! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, no sabes lo bien que se siente! ¡Anoche me peleé con los gánceres! ¿Han oído hablar de los gánceres? ¡Los lleven ser a 20! ¡Te vieron verme! ¡Fue genial! ¡Habla mucho! ¡Li! ¡Li! ¡De eso hablaba, viejo! ¡Ya está! ¡Ay, ve más canciones! ¡Sabía que entenderías! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¿Vas en Norteamérica? ¿Vas a Norteamérica conmigo? ¿No has estado en Norteamérica? ¡Li! ¿Tu chica? ¿Li, qué pasa? ¡Ese es Riquitán! ¡Ese es Riquitán, hijo de Riquitán y de Ricky Martin! ¡Me diré que no hay refuerzos! ¡Li, mide un metro! ¡Vamos a pescarlo en este momento! ¡No! ¡No! ¡Es un hombre muy peligroso! ¡Yo soy un hombre muy peligroso! ¡Oye, vamos a pescarlo, viejo! ¡No quiero arruinar mi mataje! ¡Mejor actúo ahora! ¡Aguarda! ¡No pides refuerzos! ¡Conmigo basta! ¡Ahí va! ¡Es demasiado impulsivo! ¡Ahí va! ¡Hácelo, Bel! ¡Ahora vuelvo! ¿No? ¡Ahora vuelvo! ¡Sí! ¡Riquit! ¡Riquit! ¡Muñeco! ¡He estado buscándote! ¡Así que vámonos! ¡No, es que soy ocupado! ¡Riqui, oíste lo que dije! ¡Mejor ponte de pie arriba! ¡Levántate! ¡Ponte de pie! ¡Te conozco! ¡Eres el amigo norteamericano de Lee! ¡No! ¡Soy el guarura de Lee! ¡Y que no te engañes! ¡Tabata es el único color que hacía! ¡Así que de pie! ¡No lo arrepentiréis! ¡Ustedes los norteamericanos son divertidos! ¡Y ustedes los asiáticos son sordos y enanos! ¡Ah, pequeño, Ricky! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No te dejaste mis vacaciones! ¡No te dije de pie! ¡Voy a tener que obligarte! ¡No, Lee, déjame darles un merecido! ¿Sí? ¿Qué? ¡Voy a encargarme de él! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? Debo hablar contigo. ¡Ah! ¿Sobre qué? Los dos norteamericanos muertos. Vamos a la estación de policía. A la estación. Si tienes alguna pregunta, házmela aquí. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, te da una nueva! Una que tenga DVD. ¡Esa era obsoleta! Creo que debes dispermar. ¿Inspector? Que tenga buen día Yo solo Hablando ¿Por qué no me dijiste que tenía tantos cuidándolo? No, no lo hiciste Sí, lo hice Hice así ¿Eso qué significa? Hablame en español ¿Significa que tú irás allá y tú iré acá? Tú para allá, yo para acá No, no, no ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya le aprendió! ¡Claro! ¡Ya le aprendió! ¡Que todos son iguales! ¡Epa, dormo! ¡Eso es un mensaje! ¿En serio se le dio? ¿Mm? ¡No! ¡No, mejor ves por ayuda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Viste lo he hecho Combinado Toma Venga, vamos a seguir No, que llegaron de verdad Anda para el diablo Encuerrado Dichosos fueron ellos No, no, usted fue ordenado por el ministro de seguridad pública asistir al FBI y al servicio secreto en esta investigación Proporcionarnos lo que necesitamos Si tienes esa información, esta pertenece a nosotros Esto es a un poco Dos norteamericanos fueron muertos en propiedad de los Estados Unidos Dame dos copias, por favor Es nuestra investigación El jefe inspector se insularizará a sus hombres No, él me informará a mí Ya está claro todo Esa es su casa Ellos tienen todo ahí Gracias a mí Sí, gracias a ti Necesitabas refuerzos y yo fui tu refuerzo Yo iba a vencer a Ricky y a sus hombres y lo echaste todo a perder Basta, estoy harto de tus mentiras Yo estoy harto de ti Yo no te llevé a un bar karaoke a estar persiguiendo gánter Y yo no te llevé a que te dieran mataje para buscar criminales Es mi trabajo Es tu trabajo Qué pena, viejo ¿Cuándo te divertirás? ¿Cuándo tomarás un día libre? ¿Cuándo vas a salir con una muñeca? Salgo con muchas chicas ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Eh? ¿Cuándo jugaste al serrucho del amor? ¿Eh? ¿Dónde salí? ¿El año conejo? Jamás vas a entender Así es, porque no me has dicho nada desde hace unos instantes Tienes mi pasaporte en el lugar de masaje Sí, esto es imposible La tosia milagrosa Buenas tardes ¿Sí? ¿Señor? El agente especialista del servicio secreto de los Estados Unidos ¿Servicio secreto? ¿Por qué? Siéntese, por favor Tato mal puente Los hombres muertos ayer no eran traductores norteamericanos Eran agentes aduanales encubiertos que trataban de averiguar lo del contrabando de Tato ¿Qué contrabando? No sabemos Pero sea lo que sea Dos agentes murieron ¿Cómo lo ayudamos? Saliendo en nuestro camino Gracias Arrestaré a Riquitán No Sabemos todo sobre Tato Y es una carnada que debe estar libre Esto va más allá de Riquitán y de la mafia de Fukanlong Allá otro paquete Ah, mera Que esa ropa deslíe Mierda Eso te huele a los oídos Oíste Cuando explotan así Dice Responde ¿Dónde está el hielo en la tierra, chiquita? Mierda Bien No, 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 no Espere, espere No, no, no No quiero una gallina No quiero No, no, no 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 me gustan las gallinas vivas, ¿sí? Me gustan muertas y bien fritas Han sido apopeyes ¿No? No, no No, no No la mates Te lo advierto Soy policía Baja el cuchillo Y déjala en su sitio ahora ¿Estás bien? Él solo quería mucho Mucho de todo Es que él piensa que se desvivió Sí Compró la gallina Mira al tigre tan Mira al tigre tan ¿Te golpeo? ¿Te golpeo? ¿Te golpeo? ¿Te golpeo? ¿Te golpeo? Bien, claro, claro Mira, ¿eh? ¿Ahora sí entiendes? Ahora ya está hablando No, ma' gaja Parigüayo Es más fácil que un chino Hable inglés Que un americano Hable chino Claro ¿Vos dada? ¿Y este está malgado? Es que se le fue Carlos Amigo Su amigo No, ma' gaja Saben que ellos hacían así ¿No? ¿Quién ha un amable? Sabemos que Ricky Dand Hará una fiesta En su día De esta noche ¿Le dijiste a Sterling? No, no, no Deja que él lo encuentre Quiero que la policía de Hong Kong Se encargue de esto Un ya decido Un clásico Espera aquí Enseguida vuelvo ¿Me entendiste? Sí, ya entendí Y no te comas Mi gallina De acuerdo De acuerdo Bien De acuerdo Adiós ¡Ey! ¡Ey! Y sopa de gallina ¿Tú eres el ojo? Tú Tú le estás llegando Un cáncer Él entró por la puerta Está grande Está grande Está grande ¡Para la puerta No te comas No te comas ¡No te comas! ¡Ey! ¡No te comas! ¡No te comas! ¡No te comas! ¡No te comas! Carters, James Carter, Baldwin Hill. Isabela Molina, de San Juan. ¿San Juan? Conozco San Juan, he viajado por ahí muchas veces en mi avión privado. Debes conocer a mi buen amigo Pedro Morales M. de la Fuente de la Pacheca García Obregón. Creo que no, no. ¿Segura? Ah, lo lamento, creí que andabas en el mejor círculo, pero escucha, siéntete como en tu casa. No, 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 no. No, 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 no. Eh, y un minuto, yo te conozco, Steven Ryan, ¿no? Eres casi dueño de Los Ángeles. ¿Qué haces aquí en Hong Kong? Vive el fin de semana solo para pasear. Debes tener también tu avión. Divertido, ¿eh? Nos vamos. Sí. Disfrute la fiesta, señor Carter. Lo haré, señora Isabela. Te veré luego, Steven. De bueno. Le cambié el semblante de una vez. Ajá, llegó ahí, bobo. Venga. ¿Dónde está? No lo sé. Hoy va, no, usted se quiere. ¿Dónde está? ¿Quién está? Qué malo. ¿Qué? No lo sé. ¿Qué no estás entendiendo las palabras que salen de mi boca? Ay, ni los chiles entienden lo que sale de tu boca, viejo. Ricky Tan está esperando. ¿Qué rayos sucede, Lee? ¿Recuerdas que te dije que mi padre fue policía? Sí. Ricky fue su compañero. ¿Qué? Juli, me has decepcionado. ¿Has olvidado de dónde vienes? No olvides para quién trabajas. ¿Pensaste que podías ser una líder? ¡Vete! Te he estado esperando. Pídele a tu compañero que salga. Oye, no, no, no me iré de aquí. Tranquilo. No voy a dejarte solo, Lee. Estaré bien. ¿Seguro? Sí. Estaré arriba. Pero esa clase de vestimenta, sí, pero hay que saber arreglarla porque mira cómo te la tiene, mira. Claro. ¿Qué es la embajada norteamericana? No soy tan estúpido. Pero creo que mis hombres lo hicieron. Mis enemigos tratan de inculparme. Hay una guerra en este momento entre las bandas. Temo que perderé esta vez. Si tu padre estuviera vivo, le pediría algún consejo. Por favor, no. Necesito tu ayuda. No puedo confiar en nadie más. ¿Por qué mataron a los agentes aduanales? Te daré toda la información que quieras. Pero tienes que sacarme de Hong Kong justo ahora. ¿Qué haces? Muere. ¿Mmm? Ya salían de él. ¿Mmm? Ya salían de él. Tira a los dos, tíralo. ¿Mmm? 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 ¿Voy a darte una lesión tipo Los Ángeles? ¿Ya? ¿Listo? ¿Tú sabes que Sidney fuera más desviadado, se la pusiera de una vez? ¿Estás bien? Sí. Solo me resbale. Oye, ¿estás sangrando? No. Está como estupechoso, ¿verdad? Estupechoso, ¿eh? Oye, ¿qué palomo? Pero está fuera de este caso. No quiero verlo de nuevo. ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Qué sucede aquí? Carter, ya no me dé problemas. Cállese la boca. No se meta en eso. Volverá a Los Ángeles justo ahora. Eso me gusta, porque... No me he divertido desde que llegué aquí. Bien. Lo siento. Quíteme sus esquinas, manos. Quíteme sus esquinas. No lo entiendo todo, amigo. Me caí en un edificio, me golpearon, me dejaron las pelotas. ¿Qué te lo ocultaste, viejo? Me largo. Carter. Me quitan traición a mi padre. ¿Qué? Hace cinco años, mi padre estaba en un camino de trabajo internacional. Descubrió que su compañero trabajaba para ellos, pero antes de probarlo, lo asesinaron. La evidencia desapareció. Tan renunció y el caso no se resolvió. Entiendo. Ese fue el último caso de tu padre. Subes al avión conmigo. Mi padre también murió en su trabajo. Si tuviera oportunidad de vengar su muerte, también lo haría. Haría lo que fuera. ¿Vienes o no? ¿Por qué a los ángeles? Oh, po. Ese es así, ¿eh? Ellos andan viajando como le da la gana. Es como le da la gana que ellos viajan. Al hombre rico, blanco. Al hombre rico, blanco. Exacto. Estás aprendiendo. Cada gran crimen tiene a un hombre blanco rico atrás esperando su parte. En nuestro caso, sabemos quién es el hombre blanco rico. Steven Wright. ¿Quién? Steven Wright, hotelero millonario. No tiene el barco de Están. Cuando el tiroteo empezó, estaba tranquilo. Y te diré algo. Cuando el tiroteo, nadie está tranquilo. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes bajo las mesas o gritas de esta forma? ¡Maaaaa! Tú lo haces todo el tiempo. Te diría algo sobre los negros. Cuando algo pasa, mantenemos la calma. Tal vez. Pero no como los asiáticos. Jamás. Grita. y el malo el dueño de esa torre ya tú sabes, Torres Wright ya lo hay es el señor Stephen Wright Stephen Wright oh, adivina quién es sí, es ella la mujer que estaba en el barco de Ricky ¿no sabemos qué? esto sí funciona ¿qué es lo que hago? ¿a qué esperamos? ¿siguen hablando? ¿me ella se va? ¿ya volverá? ¿cómo lo sabe? no sé esa mujer es hermosa sé que va a volver ¡eh! ¡eh! ¿qué está haciendo? ¿no? ¡mierda! bueno, cualquiera ya, lo está diciendo que aburrido ¿eh? porque él todo lo daña el moreno despacio, mi amor despacio, mi amor ¿qué? ¡jejejeje! no es correcto ¡jejeje! vio ¡jejeje! 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 jajaja jajaja ay tú sabes quién es esa es la que siempre lleva la bomba exacto creo que es esta oye hay una bomba adentro abre la puerta que rayos no 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 veo que estás raro veo que estás raro veo que estás raro vamos tío adotamos tírala a mí solo tírala solo tírala a la orilla tírala tírala a la orilla tírala yo la tiro mírase parís entendí no ¡No! ¡Tú sabes la! ¿Por qué dijiste que era una bomba? No, tú dijiste. No, tú lo dijiste en el cuarto. Dije que ella era una bomba. ¿Ella era la bomba? Escuchen, he trabajado en este caso durante meses, así que si les parecía que... ¡Qué pariguayo! ¡Oye ahora! No. Lee, tú no conoces a Cotorra. Es una bomba. ¿Saben del supervillete? Sí, yo lo sé, pero solo es un mito, una falsificación. Es más que una falsificación. Catorce de quince bancos no han podido ver la diferencia. El papel es casi perfecto y el billete fue impreso con máquinas de los Estados Unidos. Falta decirnos cómo pudieron entrar a las imprentas de los Estados Unidos. Ya tú sabes. En el 2009 los Estados Unidos eran amigos del Shaddle y Anson. ¿Por qué? Ya tú sabes. Nuestro gobierno le dio un regalo. Una réplica de una placa de impresión es la única que queda en el país. Hace cinco años Ricky Tan compró la placa en el mercado. ¿Hace cinco años? Ajá. ¿Antes de que dejara la policía? Este año Ricky logró fabricar en Suiza otra réplica y empezó a imprimir superficies. Por eso Kuni lo mató, por las placas. Y ha imprimido y embarcado cien millones de dólares. Solo hay un modo de ver el fraude. Usan un detector de cinta. Ya tú sabes. Lo que me entró, ¿lo ves? La verdadera se quema en negro. ¿Qué rayos eran con cien millones de dólares falsos? Carter hiciste la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿dónde están las placas? Porque si encontramos las placas, detendremos toda la operación. ¿Cierto? Sí, es cierto. Tal vez sí puedan ayudarnos. Bueno. Sí. Es su ciudad. Es su ciudad. James Carter, se escucha duro. Sí. No hay nadie más. Sí, pero ellos no lo saben. Hablaré con Isabela para que me recomiende. ¿Viste cómo me miró, viejo? Ella jamás me miró a ti. Estás helado, Soli. Porque me escogió a mí. Porque soy alto, moreno y guapo. Estupeo y tercer mundista. No soy feo. Les gusto a las mujeres. Creen que soy lindo. Como Snoopy. ¿Sí? Snoopy es más alto que tú. ¿Sí? Lee y Carter están fuera del camino del servicio secreto. Corre. Ella es buena o mala. Ella es mala. Ya lo delato tú no viste ya. Ya lo quito del medio ahí. Aquí están mis informantes. Y tienen unas ricas cosillas. Me gusta el coche. Ya tú sabes. ¿Qué haces aquí, James? ¿Virás a la cárcel? ¿Virás a la cárcel igual que tus amigos? Así que paquen sus cosas y salgan. De acuerdo, ya tranquilo. Hablamos afuera. ¿Quieres hablar? Sí. ¿Quieres hablar? Vamos a hablar. ¿Mosdy, Mosdy? ¿Hay yo? ¿De dónde sacaste eso? Me gusta, es lindo. ¿Qué hay, Kenny? James, Carlos. ¿Qué? Escuché que te habían llevado tu trasero a home. ¿Qué? ¿Así es? ¿Estás loco? ¿Qué te dijo eso? Oye, tengo mis fuentes. No te preocupes. Ah, ¿te mintieron? Escúchame. Yo te llevaré si no me das información. ¿Cómo puedes venir? ¿Qué es esto, James? ¿Ah? Me avergüenzas frente a mi esposa. Mis hijos están allá. Kenny, tú solo te avergüenzas. Eres un negro en un restaurante chino de Crenshaw. Llega si no me muestras tu plan. Ni siquiera traes una orden. ¿Sabes qué, Henry Booty? Te voy a patear el trasero. Y luego a ti. Kenny, veamos eso. ¿Dónde es el palate? ¡No! Te levantaré y diré que es el palate. ¡Oye, dame de esto! ¡Dame de esto! ¡Oye, no! ¡No! ¡No! ¡No le meten! ¡No! 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 ¡Tigre twisting! ¿Dónde lo prendiste? ¿El maestro Chin? ¿El maestro Chin de Beijing? ¡No! ¡Freddy Chin de Crenshaw! ¡Ah! ¡Son hermanos! ¡Ah! ¡Claro! ¡Tes hermoso! ¿Qué estás haciendo con el 7-Eleven? ¿7-Eleven? Sí, porque su boca nunca se hiciera. ¡Vendí madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Los oí! ¡Los oí! ¡No hablen de mí! ¡Vinieron por lo del dinero falso! ¿Cómo saben? ¿Billetes de 100? Sí. ¿Digo alguno aquí? Uno de mis clientes vino hace unos días y perdió 50 gramos en una de las mesas. Iba a darle una paliza con alguno de mis muchachos. Pero vino el otro día con el dinero. Billetes nuevos de 100 dólares en secuencia. Supuse que eran falsos porque él es solo un empleo. Y los probé. Y eran buenos. ¿Aún tiene dos billetes? Sí, todavía tengo un platillo en el tercer grado. Enséñanos. ¡Oh, bien! ¿De qué estás haciendo? En rojo. Ajá. Uh, uh, o es falso. Te engañó. ¿De quién se trata? Su nombre es Intramajabatiturain. Mejor encuentras donde el equipo baja. Bien. Octa, dicta. Su chino es malísimo. Eso ni se puede llamar chino, Mandarín. Eso es una vaina rara. El moreno pelea. Tigre Queen. O algo así fue que dijo. Disculpa. Policía, buscamos a alguien llamando 5. El mímido es. ¡Oh, yo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven acá! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! Neeta T-Pai. ¡Oh! ¡Mmm! ¿Alguien querrá hablar con ellos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, si nos va el tío! ¡Me desacomodaste las amigas! ¡Esto va a costar! ¡Mmm! ¡Jamás he golpeado a una mujer, pero me estás provocando, China Mendoza! ¡Chin chun chan! ¡Chin chun chan! ¡Chin ché, ya te di! ¡Ya te di! ¡Cuídate las espaldas! ¡Mmm! ¡Te están chanceando para que te vaya de piento! ¡Y sigue jodiendo! ¡Toma! ¡Salimos, Mercedes! O sea que los chinos son muy culturales, los chinos... Todo eso... ¡Sí! ¡Para eso es más importante que el dinero! Un jarrón, qué sé yo qué, de la cultura, qué sé yo qué... ¡De la cultura a mí! ¿Y cuánto cuenta eso? La chica, Isabela... Esa fue de la primera, que Jackie estaba tratando de agarrar a uno y lo logró salvar y cuando se iba... ¡Pam! ¡No lo mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Y estás loco, viejo! ¡Mira, nos calles, nos matan! ¡Oye, deja de quejarte, Carter! ¿Qué harás que no lo hago, eh? Te puedo golpear ahora mismo, Lee? ¿Ah, sí? ¡Sí! Te enviaré de nuevo a África... ¡Ay, cómo lo harás, eh! ¡Vamos, quiero ver cómo lo harás! ¡Quiero ver cómo lo harás, rayos! ¡Vamos, no puedes jugar tú, digo, eh! ¡Voy a morderte en la nariz! ¡Ah! ¡Voy a morderte en la nariz como si fuera galleta de la suerte! ¡Sí! ¡Ah! Sí, no confío en ella. Es un error tenerla aquí. ¡Ja, ja, ja! Me gustaría cortarle esos hermosos labios y enterrarla junto con los dos policías. ¿Una manzana? Bruja, deja esa nada. Puede haber un accidente. ¡Uy, diablo! Aguándate. ¡No! ¡No! Es inotis viejo. ¡Dime cómo los matarán! ¡Coño! ¡No! ¡Ellos nos torturarán durante tres días! ¡Podré con esa! ¡Y luego nos cortarán los genitales! ¡Los genitales! ¡Oye! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Jalíres! ¡¿El qué? ¡Es el puro de esas cicatrices! ¡A sangre fría! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡En general, tu pierna izquierda! ¡Rem幹嘛! ¡Para qué! ¡Tú pierna izquierda! ¡Ahh...! ¡Sí! ¡Mirme bien! ¡No me sorprende! ¿Sí? Este es más palomo Mierda, lleno de efectivo Las estatuas tienen dinero Hola, Benjamin ¿Qué estás haciendo? Lo llevo como evidencia Sí, nos estamos deteniendo Eso es que se desmayó Lo dejó El otro Yo también ¿Eh? 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 ¿Me dejaste? ¿No te dejé, viejo? Te estaba esperando ¿Ah, no, viejo? Las Vegas ¿Es Vega? ¿Qué estamos haciendo en la Vega? Mira, dragón rojo. ¿El nombre del barco de Registán? ¿Eh? Así es como lava 100 millones de dólares en efectivo. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Los estudiarlos! ¡No, no la ves! ¿Qué pasa contigo? Un segundo, viejo. ¿Qué? No podemos estar así. ¿Por qué? Hay que vernos fly. ¿Qué es eso de fly? Tenemos que pulirnos. No podemos entrar así. ¿Qué es pulirnos? Tú sígueme, hermano, chino, te mostraré. Anda. Hay que ponernos fly. También la Vega, papá. Eso es para lo magnate. Allí es a dónde vamos. Te quedas dos pasos detrás de mí. Versace. ¿Qué pasa? Te parecen una caca de rana. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Puedo ayudar a los caballeros? Sí. Parece que este cuerpo, talla 38, quiere ser rotado por algo de seda. Lleva a mi amigo algo del departamento de niños. Su amigo también quiere envolverse en seda. Algunos piensan que es pegajosa. Pero me gusta que las parejas se vistan iguales. No, espera viejo, no hay ninguna pareja. Somos policías. Trabajamos en un caso y necesitamos la paz. Nos estás persiguiendo unos ojitos. Sí, claro, hombre. No tiene de qué preocuparse. Sí, porque se convertiré en las bellas del baile. Gracias. Por supuesto, empecemos contigo. No le creo yo. Es un bello, barro, hermosa, piel y estupendos hombros. Sí, debes tener con un animal, ¿verdad? Caimán, camisa de seda y piel de caimán. El tamaño de la cintura y del cuello. Voy a... ¡Eh! ¡Dulzura, cuidado! Es temperamental. Serenito, buenito. Ven por la ropa. Voy a traer la ropa. Voy a traer la ropa. Los cientos. Yo soy de Lin-Mei, ahora voy a... ¿Es eso? ¿Le gustaste? Tú eres peor que ese marisco. Tú eres peor que ese marisco. ¿Qué es eso? ¡Ferrari! ¡Tú eres loco, eh! Magnate. Van con el verdadero flow. Piel de caimán, ¿de acuerdo? Antes era así, antes era piel de animales de verdad. Buenas noches. El dragón creció tan fuerte que se quedó atorado... Es un flow, flow. El dragón se quedó dentro de la cueva por toda la eternidad. Damas y caballeros, yo he encontrado ese tesoro perdido. Está aquí, dentro del más grande casino del mundo. Bienvenidos al dragón rojo, donde todo el mundo es un pelabús. Los dueños de los casinos también se lucran de una forma de combinar. Salvaje. Lo único malo de los casinos es que es una trampa rotunda, porque cuando tú pierdes, tú puedes perder 100 millones. Y ellos se ganan 300, 400 millones. No, no, tú puedes perder 100 millones y nadie te detiene. Tú tienes que seguir. Pero cuando ya tú estás ganando, Diana viene y te paran el juego. Si tú sabes cuándo ganas, también pierdes, ¿verdad? Tienes que estar preparado a perder. No tiene un flow duro y te... ¿Viste, se lo llevan a Lee? ¿Y ahora ahí? ¿Y ahora ahí? La última vez que me lo pediste aparecí en un trailer. Estoy en cubierta, Lee, no tenía lección. Debes confiar en mí. Mira sobre mi hombro de lucho. Ahí cuenta conmigo. Creo que las placas están ahí. Quiero que las rescate. ¿Por qué no gasto por ellas? Porque si fallo, mi falsa identidad revisará, lo comprende. ¿Cómo puedo confiar en ti? Sostenido. Te lo pido de verdad. Ayudarás a hacer sus caras. No. Mira esto, mira esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Bailando? ¿Bailando? Vine a trabajar a riesgo de... Un flow duro. Oye, de verdad, de verdad. Tiene un flow durísimo el moreno. Tiene una amiga. Mira a Isabela. Dice que las placas están en el cuarto. Melina, estás hablando de Isabela. Esa es de mente. Esa chica te volverá a engañar. Está tramando algo. De las del. Qué tiro, viejo. Estamos calientes. Quiero ganar dinero. Entra al juego. Oh, ¿sí? Señor, ¿sabe que tiene que comprar un lote de 50 mil? Bien, si así es, dame 100 mil en bichas y denme una soda y algunas botanitas. 100 mil, sale de bichas. Vamos a jugar, a jugar. ¡Uh! Eso es dinero, ¿eh? Uh, qué sé. Son 500 dólares. ¿Me das esto por ser negro? Ah, no, señor. No, solo supuse... ¿Supones que este hermano viene aquí y solo puede apostar 500 dólares? Ah, no lo creía, señor. ¿Eres racista? No lo soy, señor. ¿Y por qué todos los demás tienen bichas de mil dólares? El pobre sigue rodeado. No lo sé, no la ves. Solamente pasó, hermano, la mesa lo que duras. Bueno, con torras, con torras, ¿eh? ¡24 horas! No tengo idea. Señor, creo que debe calmarse. Creo que usted debería ir a contar bichas. Deme mis bichas, deme mis bichas. Si es mil en bichas, traigan las bichas. Y déjenme amablemente. Es mucho pedir. Es mucho pedir. Es mucho pedir. Un problema es pesar, maldito. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Esa es la señal. ¿Qué los negros no ocupan en este hotel? ¿Qué no somos buenos? Hoy la y en el DINCHI se presenta. El ácido negro desde los Commodores. ¿Qué hay de Pich Sanher? ¿Qué hay de nadie los Pip? Hay kisina. Podrían juntarse. ¡Qué locura! lo está llamando y que los dinos también puedan jugar juntos sin que el diferente es un día que habla mucho un coto rueda ¿y cuándo se subió a ti ahí? anda pa'l diablo ¿ya lo jodieron? tú eres loco mira esos faldos de Benjamin de lo que sopa quisiera yo comprarle faldito de eso ya lo ubicaron tú sabes que ya lo iban a ubicar ¿quién le dio? ¿qué? no, no no, espérate la tipa una de las de hace poco mierda 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 es por los 27 años que Mandela pasó en prisión sin justicia y tratándolo mal por eso no va a perder esto va por Mandela paciente ey tú te imaginas Mandela imagina un negocio donde puedas obtener dinero y no tengas que dar a cambio ¿qué? mierda está vivo ese sí es el sueño américa gracias a unas piezas de metal y a la más hermosa argentina aduana norteamericana ¿volví a la circulación? mírate te ves ridículo creo que no tenía que haber sido así es una pena lo que está alpado tal es ti mira se dirige al delgado es un viejo estúpido ¿qué cree que está involucraron al viejo fue oíte creo que es casi imposible encontrar a un socio que sea honorable leal ¿estás de acuerdo? todos lejos de la mesa no toquen la mesa comprende genial Donald 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 cuatro que se deshagan del amigo del niño ahora páguete no olvides bajarse de la mesa gracias gracias ya el problema con los socios es que mueren igual que tú y Juli que lo disfrutes después de que el de hacer el fin me suplicarás que oprima él no te muevas servicio secreto ah pues ya de verdad ese es un secreto parece que sí toma y toma tú también mendejo un caballero lo escoltará a la casa bien porque no quiero que me roben los ricos vamos ah pues si llevo todo lo cual ¿cómo leen? la puso a dormir hey dale dale explota para que te vaya el pique explota ajá 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 venga mmm mmm ¿Qué pasa? Le dio un vuetazo Ah, pero no me dañé Le dio un vuetazo Lo viente La mitad La cabeza entera La mitad del cuerpo le iba a volar Una ballesta Está muy confiado No habrá piedad Solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Un hombre hermoso Con un cuerpo perfecto Al que llevaría a la pantalla ¿No sabes de esto? Estilo egipcio, nena ¿Quieres probarlo? Vamos Estilo egipcio Ah, fue la mano que le dieron el brazo ¿Cómo estás? Estoy bien Como doctor No sabía de qué lado estabas Gloria, no sabes ¿Qué pasa? Esa es la diferencia Claro La fuerza Deja tu relajo Y pelea en serio No sabía de qué No sabía de qué No sabía de qué ¿La desvivió? La desvivió ¿Qué novato? ¿Qué novato? Me agradó su graciosa historia Sobre el dragón y el tesoro Mi madre me la contaba todo el tiempo ¿Conoce la moral hija de esa historia? La visión los apresiona a todos ¿A usted también, pendejo? Ya tú sabes ¿Y a ti también te va a presionar, pendejo? Igual que tu padre En realidad quise ayudarlo Compartir Hacer tu vida mejor Pero era tan débil Pero era tan débil Le temía al cambio Dame las placas Se acabó ¿Por qué crees que se acabó? Hay casinos a lo largo de esta nación Te puedo hacer un hombre muy rico No cometas el mismo error que tu padre Así sacas el arma Te asesinaré ¿Ya lo olvidaste? Ya estoy muerto Hola Ricky, ¿cómo estás? Lee tiene todo bajo control Así que iré abajo Para Dios bendito ¿Qué le pasa, Ray? Puedo decirte cómo murió tu padre Hey, hey, un segundo Lee No vale la pena Te quiere engañar No lo pierdas todo Jamás suplicó por su vida Ni trató de pactar Bájale al malí Todo lo que me pidió Segundos antes de que jalara el gatillo Fue que le prometiera Que no te mataría Eso fue tan patético Ah, rayos Ahora sí se pasó De veras Y vuelve a la lucha No quería decirle Solo tienes que tirar del gatillo fuerte Pasarás el resto de tu vida Escondiéndote como tu padre No permitas que haces De tu santo padre Mátalo, Lee No puedes hacerlo Sí puedes, Lee Solamente estamos nosotros, viejo Mátalo, Lee Se lo quiere provocar Cántalo, cogeza Cántalo, cogeza Cántalo, cogeza Toma Ahí se fue a pique Sálvate de esa 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 Qué malo Tía 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 Y él no te va Ay, mi madre Oye que se queden aquí Pendeja Que no tuvo que A ver que falta Ay empecé a agarrar Que bien chocado Y ahí Tú sabes que Él no sabe Mira Para eso mismo Mira, mira León ahí se pasó Vuelve el melón Y vendí odio a decirlo Pero el servicio secreto De los Estados Unidos Está en deuda con usted Gracias Gracias Me veré a amor Quería agradecer Eh Primera vez de lo que yo Fue genial Trabajar contigo Qué bonita Esa Convento Un billeso ¿Eres todo? Sí ¿Verdad? Ay Te hiciste lo interesante Al no voltear Me gustó Sí Soy pícaro ¿A dónde vas? Mira Nueva York ¿Veja tu sala? Sí La mía está acá ¿Debo despedirme? Creo que sí Gracias Ellos son hermanos Llamen ¿Qué? Cárdenas Sí Ya ¿Hay algo que me gustaría que te llevaras? Bueno no viejo La placa de tu padre No puedo aceptarla Está bien Yo ya lo superé Gracias Oye ¿Sabes? Tengo algo para ti Casi un millón de dólares A que lo sepa Siempre Seguirán Madison Square Garden A ver jugar a los Knicks Nueva York En la clase En el Hotel Plaza También es un pequeño musho Amén a eso hermano Mucho Mucho Se van Otra vez juntos Ellos siempre Dicen que vamos a lugar Y nada Y nada Oh shit Mierda mano Al parecer Él no tiene doble Oíste No Ellos lo dijeron En un comentario Mierda Todo eso Lo hace él solo Sí Hasta que le salga bien Ush Es bobo Mierda Viejo Dino ¿Cómo se llama? Mierda 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 Con Mierda Mi favorito ¿Cómo se llama esto? Mierda 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 ¿Cómo se llama? Mierda 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 ¡Gracias! ¡Sono el botigato! ¡Eli! ¡Eli dice ya! ¡Eli! Square Garden ¡Al Madison Square Garden! ¡Gracias! 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 ¿Quién te está? ¿Quién te está? ¿Llama a las siete? ¿Eres profesional? Estamos filmando. ¿Tienes encendido el teléfono? No, no puedes andar con Jackie Chan. No. Quiero hablar de Jackie Chan. Hola. Lamento. Estamos filmando ahora. ¿Sí? ¿Llama de nuevo a las siete? ¿Llama de nuevo a las siete? Disculpa. ¡Ahhh! ¡Diazo! ¡No sale la siguiente pesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué malo! Bueno, señores. Acaba de terminar. No, mira. La primera estuvo chula. Pero esta se ve... Bueno, coye. Ahora, la parte que más me culo fue esa, men. ¿Cuál? Fue esa de la siguiente película. No, men. Bueno, tuve buena. Muy buena tuve esa película. El mejor es Carter. ¡Claro! ¡Carter no coge esa! Ahora, aquí te voy a decir algo. Para mí que él hubiese desvivido a la China. ¡Ah, claro! Yo pensé que se le había clavado esa. ¡Ay, tú viste que fuetazo! Yo dije, ya. No, se le clavó. Pero ella estaba como... No, ella nos estaba moviendo cuando cayó ahí. ¡Ah, no! Pues se demayó. ¡Ah! Oye, dije... Fue un fuetazo. Y ella era ella. ¡Di que no salten! ¡No salten! ¡Qué pendeja! ¡Pendeja! La tipa, la policía. La gente secreta. ¡Diablo! ¡Está buena! ¡Una mamechula! ¡Hey, hey! ¡Ay, Dios mío! ¡Di que tiene un gran... ¡Di que tiene un falte hermoso! ¡Sí, nos unimos! ¡Nos unimos! ¡Nos unimos! ¡Oye! Señores, miren. No, esta película es tremenda realmente. Eh... Ya ustedes saben, la primera de Patreon. Y... ¡Nah! No la ha gozado de verdad. ¡Claro! ¡Está bien gozado! ¡Así que hablamos ahorita! ¡Hasta la próxima!